Estamos con el alcalde del municipio de Bichadero, Luis Alberto Cautiño. Y bueno, es un tiempo que no nos encontrábamos. Y bueno, ¿cómo va funcionando todo acá en el municipio? Ahora comenzaron ya también lo que son los jornales solidarios. Bueno, ya están trabajando también. ¿Cómo va funcionando todo? Bueno, Samuel Hilario, el saludo cordial de siempre a toda la teleaudiencia. Y decirte que sí, novedades hay pocas, pero siempre se está trabajando en torno a lo que concierne los trabajos normales del municipio, que es el mantenimiento de calles y caminos y alumbrado, etc. Con esta lluvia, por lo general, ha hecho estrago grande en la caminería rural, en las calles mismos de la villa. Y bueno, estamos esperando a que esto más o menos se normalice para ir reparando lo que la naturaleza ha roto. Exactamente. Igual no hemos sido tan golpeados como en otros lugares, donde ha golpeado fuerte y bueno, se ha necesitado mucho de la ayuda del municipio. Sí, no, por suerte hemos sido bendecidos en esta zona, que por suerte la vamos llevando bien. Hay otros lugares que la están pasando mal. Y bueno, no sé si hace tiempo que no hablamos, pero que se hizo la calle 18 de julio de carpeta asfáltica con rubros exclusivamente del municipio y 500 metros que nos faltaban para llegar, para completar toda la extensión de la calle, fue puesto por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. O sea que es una hora importante que el Ministerio también ha hecho la Carlos María Brugio, que es la del tránsito pesado, con carpeta asfáltica. O sea que quedamos con dos calles en toda su extensión con carpeta asfáltica. Y bueno, estamos esperando a ver si cuando llegue Ruta 6 hasta Bechadero, a ver si conseguimos con el Ministerio que nos haga la principal avenida Kakek, aunque sea una reparación buena para quedar con tres vías, realmente en condiciones excelentes. Las tres arterias principales. Las tres arterias principales del pueblo que van a quedar bien en condiciones, las otras tan pasables, y bueno, se va a ir mejorando de a poco. Y teniendo en cuenta que Boulevard Artigas es Ruta 6. Teniendo en cuenta que Boulevard Artigas es Ruta 6. Y bueno, seguimos trabajando en el proyecto del gimnasio que lo presentamos en diciembre. Se dio por perdido en el tercer piso de la Intendencia. Después lo presentamos en marzo de vuelta. El 5 de marzo lo presentamos de vuelta con todas las firmas del Consejo. Y bueno, el Intendente todavía no lo ha querido firmar. Ha tenido su versión de que no estamos ahí de acuerdo, que se haga el gimnasio. Y bueno, así que seguimos esperando. Se sigue trabajando en el tema. La arquiteta que le estamos debiendo también porque el Literal A desde el mes de septiembre la Intendencia no hace el depósito del Literal A que es la plata con que se maneja el municipio. Justamente le estamos debiendo a la arquiteta. Así que nos está dando una mano, pero no sé hasta cuánto. Ya está todo pronto. Los técnicos del OPP están revisando el proyecto por si hay que modificar alguna cosa. Pero dependemos de que, para poder ejecutarlo, dependemos de que lo firmen y en qué tiempo lo firman. Porque si lo firman ya por septiembre, octubre, ya no nos da tiempo de ejecutarlo dentro del año. Tenemos que abandonarlo nuevamente. Y bueno, esas son las dificultades que nos hemos encontrado en estos días y que estamos trabajando para ver si podemos sacarlo adelante. Dificultades que han quedado muy en evidencia en lo que fue la semana de bichadero en la organización. Fue algo que sonó mucho. Y no hablamos de medios locales, sino de medios departamentales. Sí, no, esto ya se viene más en evidencia cuando a veces se reclama el diálogo. Más en evidencia cuando el 17 de abril ahora tuvimos una reunión en la Intendencia Departamental con los directores de OPP y técnicos, los tres municipios y la parte de la Intendencia Departamental. Cada municipio iba a exponer sobre su POA, que es lo que proyectás para el año. Y bueno, Tranqueras hizo su exposición, Corrales hizo su exposición y cuando le tocó a bichadero exponer este, la gente de la Intendencia se levantó y se retiró de sal. O sea que lo tomamos como una falta de respeto no hacia la persona del alcalde que justo había ido con los asesores, sino hacia el pueblo de bichadero. Que me parece que bichadero se merece que lo tengan más en consideración y que no le falten el respeto como se lo ha hecho innumerables veces. ¿Quiere decir que el divorcio ahora sí es total? El divorcio, un divorcio que no lo entendemos. ¿Por qué? Porque de la parte del municipio nunca hubo ningún motivo, siempre estuvo dispuesto. Ahora cuando subís ocho o diez veces al tercer piso y no te reciben. Cuando vas a una reunión con la gente de la OPP que tenés la oportunidad de intercambiar ideas para bien o para mal, podés estar equivocado, te pueden corregir, podés corregir, pero era la oportunidad que íbamos a dialogar mano a mano con justamente y estando presente la gente de la OPP que es la que corta la torta y envía la plata. Se retiran de sala y se van. ¿Qué nos deja dialogando solo? Me parece que el camino no es ese, pero estamos viendo que tenemos pronto ya la rendición de cuenta, que la vamos a hacer pública. y vamos a decir los números que tenemos, que lamentablemente son negativos, pero no por problema nuestro, sino que se nos han retirado plata de la cuenta aludiendo gastos que el municipio no hizo, como obras, por ejemplo, que están certificadas para Bichadero y que la empresa ni ha venido a Bichadero. Eso entre tantas cosas que se viene dando muy seguido con Bichadero. Un momento muy complejo también, como son ya las llegadas de, bueno, las internas en el caso, pero año electoral y después ya se vienen justamente las departamentales. Nosotros tenemos la tranquilidad que hemos buscado por todos los medios de dialogar y que se arregle la situación de Bichadero por la buena. Ahora, cuando no te dejan noción, te acorralan, no te dan recursos, no te dan porla, no te dan caño, no te dan gravilla, ¿con qué tú gobernas? En Bichadero en este momento está pasando de ser un municipio a ser una junta local electiva, porque si no te dan los recursos que te corresponden, ¿cómo gobernas? ¿Cómo haces obra? Las obras que venimos haciendo las venimos haciendo con dinero de los FIN, que son los fondos incentivos de la gestión municipal, que es directamente proyectos con la UPP. Y bueno, las calles que usted vieron, como lo dijo el candidato del Partido Nacional en Minas de Corrales, son fondos que han venido del Gobierno Nacional a través del FDI, Fondo de Desarrollo del Interior, y con eso se ha hecho cordón cuñeta, asfalto e iluminación. O sea que acá no hay que tapar el sol con la mano, sino tratar de que se aclare todo de una buena vez y ver quién está diciendo lo correcto. Usaba justamente la expresión divorcio, porque en un divorcio siempre es así, se separan el padre y la madre, y los hijos son los que padecen, porque quedas ahí entre la espada y la pared, o arriba del muro. No, acá no hay divorcio, acá es un tema político, eso lo tengo claro, que acá no es un tema netamente político y hay que resolverlo políticamente. Técnicamente hoy tuvimos reunido con la gente de la UPP, los técnicos tienen su parte, pero no pueden influenciar en lo político. Y bueno, y si lo político no lo resuelve, ya lo hemos planteado a diferentes niveles, como ustedes lo saben, lo planteamos a diferente nivel del gobierno, y no hemos tenido la respuesta que desearíamos, y bueno, llegado el momento, vamos a tener que buscar algún otro recurso. Exactamente. Bueno, así que las novedades por ahora, desde que comienza a trabajar jornales solidarios, esos días se suman accesos también, que le brinda siempre el apoyo a la alcaldía. Sí, el otro día estaba escuchando, ¿sabés cuántos jornales solidarios le tocan a Bichadero? Quizás a Corral y a Tranquera también. Le tocan, son 10 jornales solidarios. ¿Sabés cuánto le toca a San Gregorio Polanco? Por darte un ejemplo, yo estaba escuchando al alcalde, una población mucho más chica que Bichadero, y bueno, le toca 22 jornales solidarios a San Gregorio Polanco. O sea que habría que repartir un poquito mejor la torta, me parece a mí, ¿no? ¿Cuántos puestos para Rivera? No sé exactamente la cantidad de gente, porque llega un momento que vos ya desistís de pelearla, de lucharla, de investigar, porque llega un momento que tiras la toalla. No la vamos a tirar hasta el final del mandato, pero es lamentable que Bichadero esté pagando las consecuencias por ser de un color político diferente al del intendente. Es lamentable. Bueno, con relación también a la plaza de deportes que estuvo en vilo en su momento también, ¿no? Sí, bueno, a la plaza de deportes ahora hemos podido recuperar la plata que se nos había sacado en forma sin consulta y sin nada, una plata que era de la Secretaría Nacional del Deporte, en cual desde el gobierno departamental entraron a la cuenta del municipio, la retiraron, y, bueno, ahora la logramos recuperar mediante gestión de autoridades nacionales y, bueno, esa es una prueba de que el abuso de que se estaba cometiendo con Bichadero al retirar la plata de la Secretaría de Deporte queda demostrado que estamos diciendo la verdad. Vamos a empezar a ver alguna empresa, porque ya, como estamos cortos de funcionarios, ver alguna empresa para comenzar con la reforma tan ansiada de la plaza de deportes. Ya tenemos contacto con la gente de la Secretaría de Deporte y tienen comprometido para el futuro gimnasio, que no sé a esta altura si va a salir o no, pero ya tienen comprometido 3 millones de pesos para la construcción del gimnasio. O sea que nosotros hacemos nuestra parte ahora, dependemos de un gobierno departamental que nos está complicando la vida, no sé cuál es el motivo. Políticos, no, lo repito, es un motivo político. Otro no hay. Otro no hay. Personal no hay. No hay. Bueno, agradecerle el tiempo de recibirnos aquí como siempre y, bueno, estamos a las órdenes. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y, bueno, esperemos que haya novedad a la brevedad, porque la gente de la OPP está trabajando en el tema y esperemos que tomen cartas en el asunto, porque, en definitiva, el que pone la plata para la construcción del gimnasio es la OPP. No sé cuál es el impedimento, que no quieren que se haga el gimnasio en Bichadero. ¡Gracias!